hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de warzone mobile hemos terminado el directo de warzone mobile sé que muchos ya saben lo que viene y bueno vamos a decirlo de esta manera ok warzone mobile sale entre pues este marzo y junio 2024 si se ha retrasado nuevamente imagino que ha sido por las cosas que ha pasado en android pero les tengo también buenas noticias y es que hoy sale revirt exactamente estaremos sacando la actualización el día de hoy les estaré haciendo un resumen previamente de lo que hemos tenido actualmente al día de hoy en lo que fue el directo por si no pudiste verlo porque fue un directo muy largo pasaron muchas cosas de modo warfare 3 de zombies y también obviamente del warzone de pc de consola y también de warzone mobile y pues si mostraron este tráiler de resurgimiento revit aislan completamente incluso tenemos gameplay oficialmente del juego ya lo están jugando en la conex y si ellos tienen una versión nueva que estará llegando el día de hoy estaré subiendo el apk para que lo puedas descargar y lo puedas actualizar de la mejor manera posible y para que tenga ya la oportunidad de jugar revirt en tu dispositivo móvil recuerda al día de hoy puedes jugarlo con vpn sin problema alguno en las regiones correspondientes pero lamentablemente habrá que esperar son cositas de la vida así que bueno en fin yo sé que muchos se molestará pero bueno en fin ellos saben lo que están haciendo como estudio desarrollador y hay que apoyarlo a mí me encanta warzone mobile y si no te encanta pues bueno y si no puedes jugar el lanzamiento limitado y si puede ser ni modo a esperar en fin los espero dentro de unas pocas horas para jugar revirt island con la actualización que yo les estaré subiendo completamente y si se va a poder jugar desde el día de hoy así que estén atentos que la caparita para que actualices tu juego claro que sí sí cuando sale básicamente está diciendo que el lanzamiento limitado es para hacer todas las pruebas del juego es que son huevones sale en marzo de dos mil veinticuatro bueno lo retrasaron tres meses sale en marzo de dos mil veinticuatro y no se pierd en marzo chickpeuta lo retrasar lo heart bueno ni modo a jugar con agua a jugar con vpn hasta hasta el 2024 hay algo más que me quieran decir sí señores sale en marzo marzo 2024 marzo 2024 aquí dice marzo 2024 me lo acaban de mandar marzo 2024 bueno ni modo lo retrasaron para android creo que el problema aquí es android no hay otra cosa para que lo retrase bueno vamos a ver que se puede me lo voy a comer con patatas tal cuando salga igual yo los huevos si sabía jejeje si sabía si sabía si sabía no quería hacer el de peso ni modo cinco meses son si cinco meses digo puchica cinco meses igual cuatro meses sale ni modo toca bueno a jugar rainbow sigmo está bien revivir para warzone mobile si es que ni me sorprende clase trailer y huevpn revivir para warzone mobile huevpn chica que hermoso ay papito no ha salido ya revivir de warzone mobile claro que sí claro que sí que got el mero revivir en warzone mobile claro que sí claro que sí revivir en warzone mobile claro que sí oficialmente revivir en warzone mobile se acuerdan cuando lo decíamos y huevp chica loco en cuántas personas 45 50 ojo alejandro alejandro sacándose la la skills en revivir qué ganas de que cuándo cuándo va a estar esta actualización de revivir para ir a probarlo por en warzone mobile en el lanzamiento limitado lo probamos no hay falla y ahí con el vpn vamos de viaje loco qué bonito que revivir o sea literalmente revivir lo que todos queríamos revivir en warzone mobile y qué brutal que se mira el poderosísimo revivir iceland claro que sí galopduty warzone mobile ah pues seguramente ya cae ya cae como se diga free 24 ni modo en marzo nos vemos no ah si ya esta revivir ah bueno y cuándo meten la actualización con revivir entonces no ah yo pensé que no iba a ver gameplay de revivir ah bueno que ya esta revivir ah bueno y huevp chica vamos a ver ya esta revivir bueno yo pensé que no iban a meter gameplay pero ya esta revivir dentro del juego ah pues en la siguiente actualización ya esta revivir la siguiente actualización ya esta revivir confirmadisimo ah bueno ya esta revivir en la siguiente actualización que buena onda que ya esta resurgimiento loco que buena loco ya esta resurgimiento eh que bueno estamos viendo a eric si no estoy mal ya esta revivir en la nueva versión si es una versión diferente a la de nosotros entonces confirmado es literalmente revivir tiene el barquito todo gráficamente no se ve mal tal cual loco literalmente uff oye 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 esta buen tono en revivir 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 me gusta me gusta lo que estoy viendo no esta mal lo bueno es lo del resurgimiento y demás así que esta perfecto cuantos jugadores son creo que 40 por partida si no estoy mal está muy bien loco está demasiado demasiado bien lo de lo de lo de revista que no le van a mostrar no no hoy sale hoy sale revir o sea que sale la actualización o sea que hoy sale la actualización con revir entonces para la a las 5 pm pct parece que sale revir entonces en cinco horas en cinco horas loco sí 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 ya ya lo dijeron ya lo dieron a actualización después del directo esta actualización va a traer revir ya lo dijeron ya lo dijeron o sea literalmente sí sí hay actualización sí literalmente ya dijeron aquí lo estoy leyendo ya lo estoy leyendo para actualización después de este año bueno me sirve ok pues perfecto perfecto lo que me sirve me sirve sí ok hay actualización voy a subir el apk lo más seguro porque o sea lo más seguro es que ahorita haga un resumen de vídeo de todo lo que pasó ahorita mostremos lo de revir y mostremos lo del trailer de revir y cuando saquen la actualización la subo en x apk para que puedan descargarla y este se puede jugar y ya todos podamos volver que es lo importante o sea lo que los que jugamos con vpn pues ustedes me entenderán está perfecto está perfecto al bloquearon los gráficos acaban de decir que bloquearon los gráficos de bloquearon los gráficos acaban de decir que lo que no los gráficos me parece perfecto es rico jugar a revir que rico y región y región yo creo que la mayoría si podemos guardar su mueble sólo bueno la mayoría pues la cagada es en android en donde hay más cagada está jugando en iphone para tener un poquito de la que los correctos ganando los positivos android y por su móvil sale en marzo de 2024 y habrá una actualización con el mapa de revir después de que termine el directo o sea van a meter este revir a las 18 horas a las 5 pm hora del pacífico esto es lo que va a decir hideo hikida el el coproductor de este del del juego para que lo sepan si lo volvieron a trazar lo trazaron lo atrasaron cuatro meses el juego loco loco están jugando con la clave loco que cagada bueno no importa ni modo son cositas loco son cositas bueno en fin no sé si ya terminar con lo si cuando salen y de beauty of our limited release is it given us a unique opportunity to see the true strengths and in opportunities for improvement in the game básicamente está diciendo que las no te la creo que son huevones sale en marzo de 2024 salen marzo de 2024 lo retrasaron tres meses hijueputa bueno lo retrasaron tres meses lo retrasaron tres meses confirmado sale en marzo de 2024 lo retrasaron tres meses nuevamente como